Con el tema de los secuestros, ministro, queremos saber qué informaciones tienen ustedes de una presunta banda de haitianos que ha estado supuestamente secuestrando en Elías Piña, precisamente se registró un secuestro a manos de un haitiano ya identificado por el vocero de la Policía Nacional que secuestró a dos niños. ¿Qué se sabe de esto? Si se está operando y sobre el tema de la misión enviada a Kenia. Realmente, el caso del niño de Elías Piña, a lo que ustedes se refieren, es un empleado que tenía 18 años trabajando con esa familia. Y por diferencia personal, un empleado con el que llevaba 18 años trabajando, que estaba acostumbrado a llevarse los niños a sus labores que él hacía en esa fina, fue él quien anda con ese niño. O sea, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos que nos corresponde hacer en este caso para devolverle ese niño a su familia, en ese estado. ¿Y de la presunta banda de secuestro, director? Resulta, nosotros no tenemos ningún caso de ninguna presunta banda de secuestro. Todos los casos que a la policía le llegan de manera puntual, o a veces hasta impuntual, de hecho, nosotros los asumimos, nosotros le damos la respuesta adecuada a cada caso. En cambio, en conversaciones con las autoridades haitianas, es otro dato que es bueno que se sepa, los abuelos de ese niño suma haitianas y suma haitianas. Gracias, vamos a pensar, pero es americano. Mire, el escenario del cual hemos ya hablado en reiteradas ocasiones, un escenario donde se desangra un país donde, de igual manera, hay posiciones encontradas acompañadas de narrativas, discursos radicales, que en nada favorece llegar a un punto de entendimiento, y más y más cuando se procura entender la gravedad de cómo se puede atrofiar, cómo se puede castrar, cómo se puede pulverizar, cómo se puede llevar al abismo, y más aún, cómo se puede ahondar una crisis con consecuencias catastróficas y serias, como la que está atravesando Haití, pero que de igual manera tiene un impacto en lo que tiene que ver la parte social, la parte humana, porque mientras las élites económicas, políticas y las bandas de criminales asumen posiciones en función de sus intereses, nadie sale en defensa de la mayoría de esa población haitiana, que es la que sufre en carne propia este proceso de tener una sociedad desbaratada. Ante la ausencia de un régimen de consecuencia, naturalmente que reina el caos, reina el desorden, es lo que cada día unos que otros sectores atizan para que se complique la grave crisis que atraviesa Haití, y que lamentablemente la historia, en este caso, no siempre, la historia se repite en desgracia, hoy no es la excepción. Y digo en desgracia, porque ese baño de sangre que hoy tiene Haití, nos hace recordar un triste y desgarrador acontecimiento ocurrido décadas atrás, 1987. Fue la época o fue el año donde se pensó que en función de entender la importancia de llevar a cabo las primeras elecciones democráticas posterior a la salida de los Duvalier, ese proceso se vio truncado. ¿Por qué se vio truncado ese proceso de 1987? Precisamente porque dentro de Haití, lamentablemente, esto que voy a plantear ahora es algo sistemático, y es la llamada cultura de la anarquía. La cultura de la anarquía en Haití ha jugado papeles determinantes para que ese país se encuentre en ese proceso de inframundo. Incluso, en 1983, tras una importante visita llevada a cabo por el Papa Juan Pablo II, le dijo a la población haitiana, a la clase politiquera haitiana, a ese liderazgo haitiano de entonces, algo tiene acá que cambiar. Algo tiene aquí que cambiar para tratar de sacar a este país hacia adelante. Una crítica constructiva que el Papa Juan Pablo le hizo a esas entonces autoridades haitianas. Y estamos hablando de los Duvalier que gobernaron bajo las peores atrocidades, acciones sangrientas que dictadura en un momento dado pudiera tener, como lo fue la citada dictadura de los Duvalier. ¿Qué pasa ahora? Haití está en un proceso de encrucijada, me explico. Quienes estamos a favor de que Haití encuentre un punto de entendimiento y, por otro lado, quienes le sacan provecho a ese proceso de anarquía que se agudiza, se amplifica. Si bien es cierto que la comunidad internacional, jugando papeles y responsable de miopía en cuanto a lo que es la grave crisis que atraviesa Haití, sí envía señales, sí enfila sus cañones y sí presiona a la República Dominicana dentro de este proceso grave de crisis que atraviesa Haití. Cuando se habla de una importante resolución que meses atrás, o estamos hablando específicamente en octubre del año pasado, cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llevó a cabo consigo lo que fue entender y, sobre todo, firmar consigo, emitir lo que se conoce la resolución 2699, que es la que abre un espacio para que una fuerza multinacional encabezada por Kenia llegue a Haití. Como punto número uno, esa llamada fuerza multinacional keniana tiene, pacificar Haití. Sin embargo, unos que otros actores, en función de la gravedad de la citada crisis, no ven con buenos ojos la llegada de esa llamada fuerza multinacional keniana. Otros entienden, como en ese caso que le vamos a presentar más adelante, la figura de Barbecue, que una cosa es, han escuchado ustedes lo que es el refrán. Una cosa es llamar el diablo y otra cosa es verlo llegar. Porque el discurso que este pandillero y asesino haitiano, de la noche a la mañana, ha cambiado, llama poderosamente a la atención. Esas imágenes que acá le presento a ustedes, tienen que ver más en este archivo, porque más allá a lo que es el estado de rebelión, disgregación estatal e incertidumbre que atraviesa Haití, y les reitero que mientras las élites económicas y políticas siguen desangrando ese país, hay incluso un proceso de descrédito en función de las autoridades, sobre todo la pasada, porque la que estamos viendo ahora, por lo menos están trabajando para enviar señales de esperanza hacia la población haitiana. Sin embargo, que hay ya un cuerpo, policías, keniana, para llegar aquí, para enfrentar a los radicales, para enfrentar a los delincuentes, a las bandas armadas, que están generando consigo temor, miedo, angustia, desesperación, hambruna, y que hoy, ante esa realidad tétrica, sangrienta, nuestro país tiene que estar claro con relación al tema de la frontera. Incluso, que esos agentes policiales, policías de Kenia, ya están listas para llegar a Haití. Que hay reacciones, incluso vendedores, en la zona fronteriza de Dajabón, escuchen. Adelante. ¿Ustedes quieren que llegue? Claro que yo quiero que llegue a Haití. Que llegue, que llegue, porque la inseguridad que hay allá está fuerte. Uno no puede dormir, no puede caminar en ninguna parte. Está difícil, está difícil. Difícil, difícil. Ya llegue mañana. Quiere que llegue. ¿Tú crees que no hay que negociar con Barbecue, ni nada de esa banda? no hay que negociar con ninguna, ninguna, ninguna de esas bandas. ¿Ustedes como Haitíanos, qué quieren que se hagan con esas bandas? Bueno, amarran todo, llevarlo a la presa, o lo que puede, llevarlo a la presa, llevarlo a la presa, todo. Para la cárcel, para la cárcel. La cárcel. Si enfrentan, muertos. Ok. Gracias. ¿Cómo no? Cristian. Merci. Willy, ¿Pien? Sí, ahora mismo está muy contento, porque mañana viene la fuerza de Kenia. No quiere ningún negocio con el bandido, de que Barbecue también tiene negocio, ningún negocio con el bandido. Mañana mismo viene la fuerza de Kenia, vamos a pelarlo con fuerza, para llevarla a esa banda, ya tú sabes. ¿Ustedes están contentos? Contento que estamos esperando, que viene la fuerza de Kenia. No quiere ningún negocio con el bandido. ¿No me entiendes? Barbecue está pidiendo negocio, no quiere ningún negocio con el bandido. Mañana mismo viene la fuerza de Kenia, está esperando para acabar con esa banda, ya tú sabes. Saludos a Bonifacio. Ojalá, ojalá que se arregle esta situación, porque la cosa no está buena. ¿No me entiendes? Allá, como está eso, ahora mismo, es con miedo que uno anda. Entonces, ojalá que Dios, toque el corazón de esa persona, para que ellos, se arregle la cosa. ¿Tú crees que no hay que negociar, que es con bandido? No. Yo espero que no. Yo espero que no, porque los bandidos, supuestamente, no son ellos, sino son los políticos. Son los políticos los grandes, son ellos, que los bandidos no salen para país. Entonces, todos... Sí, pero los bandidos ahora están diciendo que hay que negociar con ellos. ¿Qué ustedes creen? No hay que negociar nada. No, yo creo que no, eso es mentira. ¿Qué ustedes creen que hay que hacer con esos políticos sin vergüenza? No, esos políticos sin vergüenza, sí, que está a favor de los bandidos, lo que tienen que hacer, es ponerlos en un lugar, trancarlos por todo. ¿Ustedes esperan? Que la fuerza haga su trabajo. Haga un trabajo bien. De bien que se haga a favor del pueblo, porque sufremos una vacía hacia... El nombre es suyo. Pablo. Así hablan esos haitianos en la zona fronteriza de Dajabó, Mercado Binacional. Dentro de los cambios radicales, fíjense que comparto ahí lo que algunos dijeron. No negociación con los delincuentes. Porque si se entra a un punto de negociar con esos delincuentes que en el pasado reciente llevaron consigo asesinatos de policías, quemar, escuchen, quemar, asesinar, descuartizar agentes policiales, violar niños, violar niñas, destruir viviendas, quemar viviendas, llevaron a un punto a unos que otros o franja en la zona haitiana de que lo obligaron a dejar sus viviendas para que esos territorios luego pasaran a manos de ese que ven ahí. Sin embargo, cuando hablo de ese cambio radical es porque este tipo es el líder pandillero Jimmy Cherisier alias Barbecue ahora le está pidiendo un diálogo. Está en disposición de dejar las armas y permitir la paz en Haití. Eso es a propósito de que ya hay un acuerdo que se firmó en Estados Unidos entre autoridades haitianas y kenianas y que ya los militares de Kenia van hacia Haití y esta gente tiene el juego pesado y a esta gente le dieron todo el poder. Con esta gente incluso las autoridades haitianas no van a poder porque ellos llegaron a un acuerdo donde se le garantiza todo para poder actuar en Haití. No serán procesados, no serán, o sea, todo el derecho en materia de inmunidad lo tendrán esos policías de Kenia y este que sabe bien que no es que van a tratar con los policías que se encuentran en Haití que no tienen armas de alto calibre no tienen equipos sofisticados en cambio la policía Keniana es todo lo contrario y este señor ahora dice estoy en disposición de dialogar de dejar las armas en pocas palabras el tipo se está rindiendo por lo que ha de llegar que no es juego de niño no es a jugar que van allí esos policías Kenianos y ahora este dice estoy dispuesto a permitir la paz al diálogo con el gobierno autoridades de Haití y dejar las armas ahí sería un error grave de esas autoridades haitianas que este no pague por todo lo que ha hecho entre otros bandidos en Haití escuchemos estamos duro estamos duro que nos prueba ese país estamos duro estamos duro pero ya van las fuerzas ya van a poner orden ¿tú estás de acuerdo? parece que va a venir porque no sé si va a venir parece todos los días dicen que va a venir va a venir nunca ha venido nunca ha venido tú como Haitiano ¿quieres que negocien con Babacú o que lo maten? no eso que es no pero como yo viví en el pueblo yo no sé qué pasa desde allá no sé lo que está pasando yo vivo aquí mismo en el pueblo pero tú estás de acuerdo que Haití hay que poner orden si uno que pone orden ¿verdad que sí? sí y están contentos de que lleguen las fuerzas está constante porque allá si no está constante va a seguir llegando las fuerzas y ¿qué va a hacer uno de aquí? ¿por qué los bandidos ahí cogeren el país? la expectativa de nosotros es que por fin esperamos que las fuerzas terminen de llegar porque es una necesidad porque Haití todo el mundo sabe la inseguridad es el mayor problema que tenemos ahora mismo el deseo de todos es que terminen de llegar y que compren con su objetivo que es pacificar Haití que crea un ambiente propicio de seguridad para que la economía pueda crecer para que la gente pueda trabajar y desenvolver sus actividades ¿usted cree que no hay que negociar con nadie de esos bandidos porque dicen que barbecu ah que hay que negociar con nosotros la fuerza no puede negociar con nadie se puede buscar alternativas se puede buscar alternativas pero siempre y cuando eso sea siempre algo con cierta estabilidad para Haití es cierto que hay que negociar cuando hay que buscar alternativas es una situación económica sabemos que la crisis esa situación tiene un aspecto económico en la parte social hay que trabajar esa parte pero si no puede haber paz sin justicia que esos criminales que han estado haciendo y deshaciendo durante todo tiempo en algún momento deben de pagar por lo que han hecho no puede haber paz sin justicia que vamos a decir a los parientes a esas personas que terrorizaron mataron policías de todo tipo durante muchos años esa gente deben de pagar por lo que hicieron se dice que hay entre estas bandas están lideradas por políticos que se aprovechan para tener ganancias que ustedes tienen que decir no de eso no hay la menor duda la violencia las bandillas haitianas ha sido siempre una combinación entre los políticos y los económicos que han tenido ese aspecto social que terminan de tener el control no va a haber control real y efectivo de los partilleros si no hay un control en los políticos y los grupos sociales y los grupos sobre todo económicos esa es la posición externada comerciantes haitianos son mercado binacional porque a propósito de ese nivel de expectativa que hay con relación a la llegada de esos policías de Kenia objetivo número uno pacificar ese país uno no procura tener un discurso pesimista sin embargo la historia nos muestra lo que ha sido Haití lamentablemente a lo largo y ancho de su historia esas fotos que ahora voy a compartir con ustedes vean el momento en que están despidiendo a ese cuerpo élite desde Kenia lo están despidiendo estamos hablando del presidente de Kenia William Ruto despidió un acto oficial en Nairobi incluso se llevó a cabo una misa vean ustedes con la cantidad de agentes estamos hablando keniano vean ahí tomen nota de todo esto ya eso es para llegar a Haití por eso Barbecue dice estamos dispuestos a dejar las armas a lo que es ir al diálogo en procura de la paz ahora ahora mientras semana atrás decía el que llegue aquí el extranjero que llegue aquí vamos a provocar un genocidio sin embargo dice un refrán lo dije ahorita una cosa es llamar al diablo verdad y otra es verlo llegar por eso ese cambio radical en el discurso de Barbecue ante la llegada de esos agentes kenianos ahora lo que marcha con ciertos parámetros de normalidad es esto que le presento acá a ustedes tiene que ver el mercado binacional porque diario pasan miles de haitianos a lo que es el mercado binacional por Dajabón ese es el pulmón de la economía de Dajabón cientos miles de haitianos pasan y eso genera consigo cierta dinámica en lo que es la economía porque lo mueve todo nadie puede negar esa realidad de lo que es el impacto económico en el mercado zona fronteriza de Dajabón dominicanos haitianos vean ustedes militares sobre lo que es la zona la puerta fronteriza ahora más allá a lo presentado lo que tiene que ver con este grupo de militares constitucionalistas mandar un mensaje contundente a las autoridades dominicanas con relación a tema frontera escuchen todos los municipios los ayuntamientos los diputados senadores creen en sus distintas demarcaciones una unidad para defender la soberanía nacional lo comité de defensa de la soberanía nacional hay que crearlo no podemos dejar que nos agarren asando batata lo repetimos muchas veces miren más allá la gravedad de lo planteado de lo que se ha vivido en el contexto en el que nos encontramos ahora se dio una situación muy triste con el caso de un menor porque más allá a ese proceso de conflicto la doctrina radicalización de los haitianos como se alimentan las narrativas que la hemos calificado de equivocadas unos que otros sectores en Haití ahora entramos en el punto de ese caso que tiene que ver pagan rescate pagan estamos hablando 120 mil pesos a su raptor a la persona que secuestró a ese niño le pagaron le pagaron y estamos hablando 120 mil pesos para rescatar a ese niño dominicano secuestrado en Haití ya se encuentran como ven ustedes ahí con sus familiares de igual manera agentes policiales del DICRIN una persona de mucha confianza que trabajaba con la familia y pongan acá atención a lo siguiente porque cuando se habla de este caso que tiene que ver con el secuestro de este menor de este niño dominicano cuando se le preguntó escuchen esto al director general de la policía con relación al secuestro de ese niño esto es previo al pago previo al rescate se le cuestionó se le preguntó al director general de la policía con relación al tema secuestro los haitianos se le preguntó hay estructura de secuestradores haitianos en territorio dominicano a propósito de lo que ha pasado con el niño más allá a que fue una persona de confianza que durante años trabajó con dicha familia y que por asunto de diferencia es lo que informó el director de la policía este secuestró el niño se le tuvo que pagar 120 mil pesos adelante pero con el tema de los secuestros ministro queremos saber que informaciones tienen ustedes de una presunta banda de haitianos que ha estado supuestamente secuestrando en Elías Piña precisamente se registró un secuestro a manos de un haitiano ya identificado por el vocero de la policía nacional que secuestró a dos niños que se sabe de esto si se está operando y sobre el tema de la misión enviada a Kenia realmente el caso del niño de Elías Piña es un empleado que tenía 18 años trabajando con esa familia y por diferencia personal un empleado con el que llevaba 18 años trabajando que estaba acostumbrado a llevarse los niños a sus labores que él hacía en esa fina fue él quien anda con ese niño o sea nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos que nos corresponde a hacer en este caso para devolverle ese niño a su familia en ese estado y de la presunta banda de secuestro director resulta nosotros no tenemos ningún caso de ninguna presunta banda de secuestro todos los casos que a la policía le llegan de manera puntual o a veces hasta impuntual de hecho nosotros nos asumimos nosotros le damos la respuesta adecuada a cada caso conversaciones con las autoridades haitianas otro dato que es bueno que se sepa los abuelos de ese niño suma haitiano y suma haitiano gracias quiero agradecerle a cada uno de ustedes por el apoyo brindado por la forma en la cual han confiado como se han suscrito a nuestro canal de youtube estamos como le digo infinitamente agradecido pues la invitación es a que se sigan suscribiendo comenten lo que ustedes consideren claro con respeto pueden comentar compartir con amigos familiares es una forma de que nuestro canal siga creciendo y gracias a dios al trabajo a nuestro equipo a ustedes es materia prima de este canal de youtube estamos creciendo y estamos más que agradecidos de esta familia que cada día crece así míralo ahí usted se va a suscribir Miguel Beato se suscribe denle me gusta puede comentar pues comparta le digo con sus amigos allegados familiares nuestro contenido así que gracias porque se han suscrito y aquellos que no lo han hecho háganlo apoya nuestro canal y le estaremos infinitamente agradecido para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de youtube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones